¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pizza casera estilo Ardito. ¡Bienvenidos! Harina blanca. Agua. Levadura seca. Sal fina. Aceite de oliva. Azúcar. Para la salsa. 8 tomates. Orégano. Ajo en polvo. Bueno amigos, empezaremos activando la levadura. Para esto pondremos en el agua una cucharada de azúcar. Revolvemos bien hasta disolver y luego agregamos la levadura seca. Mezclamos bien hasta que no quede ningún grumo y dejamos reposar por 10 minutos. En un tazón grande ponemos la harina y por un lado agregamos la sal, evitando que entre en contacto directo con la levadura. Agregue la levadura y el aceite y comienza a mezclar hasta que se forme una masa. Ahora, espolvorea harina sobre una superficie y amasa la masa durante aproximadamente 10 minutos. Divide la masa en 4 y haz bolas con ella. Engrasa 4 tazones y pon las masas en ellos. Agrega unas gotas de aceite por encima de la masa y unta toda su superficie y cubre con film para evitar que se haga una costra dura. Déjala reposar por 20 minutos y luego llévalas a la nevera por 24 horas. Prepara la salsa rallando los tomates. Asegúrate que estén super maduros. Y agrégales orégano seco, ajo en polvo, sal, pimienta. Reserva la salsa para el momento de armar la pizza. El día que vayas a hacer la pizza, saca la masa una hora antes de meterla en el horno. Para armar la pizza, espolvorea un poco de harina sobre una superficie. Coloca la masa sobre ella y agrega más harina sobre la masa. Empieza a presionar desde el centro hacia los bordes, aplanando y alargando la pizza. Tratando de llevar todo el aire que hemos construido dentro de ella, hace los extremos. Corta papel encerado o papel de horno y ponlo debajo de la pizza. Agrega salsa pomodoro, queso mozzarella y todos los topis que quieras mi pana. Lleva tu pizza al horno precalentado a su máxima potencia. No te preocupes, las pizzas se hacen en hornos de barro que alcanzan los 400 grados. Y déjala por aproximadamente 10 minutos. Revísala constantemente a través del cristal del horno. Y sácala cuando los bordes y el queso estén dorados. Nosotros hicimos una pizza margarita con salsa pomodoro, mozzarella de búfala, albahaca fresca, pesto de trufas y tapenada de olivas. La otra pizza era un poco estilo americano. Así que le pusimos salsa pomodoro, queso mozzarella rallado, salame y pepperoni. Espero que pruebes a hacerlas. Parece difícil pero realmente es súper fácil y vale la pena. Y recuerda amigo que todas nuestras recetas las encuentras en la descripción. Y recuerda que aunque tu plato no se ve igual que este, la práctica es el maestro. Si disfrutaste de este video déjanos un like y suscríbete para más recetas fáciles de hacer. Nos vemos la próxima semana con más. Bye.